¡Nicolas juega el ritmo! ¡Y los gorditos estamos de MOA! ¡Yeah! Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito ¡Nicolas churrito! ¡Hey! ¿Qué tal? Soy el gordito que te hace suspirar Yo voy a comer como que fuera hasta mal Y en la cama soy un animal Me la llevo pa' buffet y se come toda la comida El pollo y la carne con esta margen guía Una bebida de dieta por favor No quiero perder la figura de balón ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor tengo yo! Con ese calor el hambre me quitó Y un postre bien rico diferente sabor Y salga del baño que ahí ya voy yo Mueve esa lonja de sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba de sexy y gordito Para arriba, para arriba Mueve esa lonja de sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba de sexy y gordito Para arriba, para arriba Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito ¿Qué le gusta el gordo? ¿Qué le gusta el gordo? Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito ¡Ey! ¿Qué tal? Mueve esa lonja de sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba de sexy y gordito Para arriba, para arriba, para arriba Mueve esa lonja de sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba de sexy y gordito Para arriba, para arriba Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito ¿Qué le gusta el gordo? ¿Qué le gusta el gordo? Latin Sounds Music ¡Excelente! ¡Qué es eso! ¡Suscríbete al canal!